Les habla Arturo Fajardo, Obispo de Salto, en este lunes de la sexta semana de Pascua, 6 de mayo. Hoy la Iglesia Uruguaya recuerda, hace memoria del Beato Jacinto Vera y lo que significó su beatificación, la fiesta que significó para la Iglesia Uruguaya y el recuerdo de este pastor admirable, a quien podemos reconocer como padre de la Iglesia que peregrina el Uruguay. Fundó el seminario, se preocupó de la formación del clero, de traer religiosos y religiosos, de la formación del laicado, sus abundante cantidad de misiones. Una alegría entonces para nosotros recordar en él, aquellos que nos precedieron, recordar con gratitud lo que nos compromete también a actuar con responsabilidad en el presente y a confiar en la presencia del Señor que acompaña a su Iglesia en el futuro. Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 al 16, 4. Y dice así, A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, él dará testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen, serán echados de las sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esta hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Estar con el Señor desde el principio, estar con Él, permanecer con Él. Todo este tiempo, Pascual, hay una insistencia del Señor que Él permanece con nosotros de otra manera. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora nos envía el paráclito, el abogado, el que intercede por nosotros ante el Padre. Él nos dará la fuerza para proclamar la buena noticia en medio de las persecuciones y las dificultades. Entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo, desde el comienzo, desde el mismo Jesús, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que vive en la historia, ha tenido que enfrentar también, lo hemos visto en este tiempo, Pascual, en los hechos de los apóstoles, momentos de persecución, de dificultad. Y también hoy somos puestos tantas veces en ridículo o somos desconocidos con nuestra historia, nuestras tradiciones. Pero bueno, el Señor permanece con nosotros y nos da la fuerza para dar testimonio, para el martirio, en ese sentido, recordar tantos cristianos que en muchas partes del mundo siguen dando testimonio con su propia vida del Evangelio y siguen mostrando la belleza y la alegría de seguir a Jesús. Como decíamos al inicio hoy, la Iglesia de Uruguay recuerda también a un testigo, a alguien que también sufrió el destierro, la persecución, y que supo siempre superar las dificultades y perdonar con esa certeza y con, de alguna manera, viviendo lo que fue su lema episcopal, Jacinto triunfará por María. Que este tiempo Pascual nos ayude a enfrentar también nosotros las contradicciones, las dificultades en lo personal, en lo comunitario, y a reconocer la presencia del Espíritu que permanece con nosotros y que nos ayuda a dar testimonio de Jesús. También dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Que podamos, en la presencia del Señor que nos llamó para estar con Él, dar testimonio de la alegría del Evangelio. A todos les deseo una buena jornada. Jacinto triunfará por María, Jacinto vencerá con Jesús. Jacinto triunfará por María, Jacinto vencerá con Jesús. Misionero, valiente e incansable, sembraste el Evangelio con amor. A cada rincón de nuestra patria llegó el mensaje de salvación. Jacinto triunfará por María, Jacinto vencerá con Jesús. Solidario, padre de los pobres, tu generosidad te inigualó. Jacinto triunfará por María, Jacinto vencerá con Jesús. Jacinto triunfará por María, Jacinto vencerá con Jesús. Siervo bueno, amigo entrañable, tu don de gente te inmortalizó. Cercano con tu clero y con tu gente, tú fuiste padre, obispo y pastor. Jacinto triunfará por María, Jacinto vencerá con Jesús. Jacinto triunfará por María, Jacinto vencerá con Jesús. Y el custodio de la fe del pueblo, supiste enfrentar la adversidad. De aquellos que querían acallarte, pero tu firmeza no lo permitió. Jacinto triunfará por María, Jacinto vencerá con Jesús. 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 Jacinto vencerá con Jesús.